Los doctores tienen fama de tener mala caligrafía. Sumedico.com tiene la fama de ser la guía médica más completa en Internet. Sumedico.com, una forma sencilla de entender lo que te preocupa. ¿Cuál es el objetivo principal de transmitir toda la sabiduría que he podido ir adquiriendo en los últimos 15 años a través de mis viajes por el mundo? De haber estudiado con médicos chinos, de haber estado con maestros tibetanos como Sofyan Ripoche o incluso como el Dalai Lama, de haber estado con muchos chamanes de diferentes linajes, de haber aprendido diferentes culturas, de haber hecho diferentes másteres en lo que es las nuevas metodologías de la reprogramación neurocelular y la programación lingüística, etc. Entonces la idea de todo esto era todas esas enseñanzas, cómo las puedo llevar al público de forma en que se hagan amenas, de que se hagan entretenidas, de que no sea una guía aburrida. Entonces lo que decidí hacer es un nuevo formato que es el concepto de utilizar el poder de la metáfora dentro de un libro. ¿Qué significa eso? El poder de la metáfora es que a través de que tú estás leyendo este libro y tú te conectas con el personaje, tú eres ese personaje, lo que ocurre es que cuando lo estás leyendo todas las experiencias que vive el personaje, todas las enseñanzas que recibe el personaje, en realidad las estás recibiendo tú a nivel inconsciente. ¿Qué es lo que produce esto? Que toda esa información está entrando en tu inconsciente y está llevándote, conduciéndote a que produzcas cambios en tu vida, a que te des cuenta de que al igual que ese personaje está viviendo ese momento y lo ha resuelto de esa manera, tú también lo puedes resolver, ¿no? Entonces te da como las soluciones a través del inconsciente y a través del poder de la metáfora, que ese es el poder que tiene cuando escribes un libro novelado, pero lo involucras de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, finalmente esta era un poco la idea de por qué se realizó así el libro. Sí, la verdad es que, bueno, maneja varios conceptos, ¿no? Desde la pérdida del todo hasta qué es el todo, ¿no? De lo que son los bienes materiales, aprender un poco a cómo somos responsables, sobre todo responsabilizarse de nuestros propios actos, ¿no? Que es un poco la cosa que le pasa al personaje principal, es tomar responsabilidad sobre tu vida, sobre si estás viviendo una situación, por qué la estás viviendo, cuál es el origen, porque todo tiene un origen, no todo tiene un porqué. Muchas veces nos decimos, no, bueno, me ha pasado esto, pues debe ser porque le caigo mal a Dios, o al gobierno, o al político de turno, o a alguien, ¿no? Y realmente eso no es verdad, ¿no? Eso es dejar la responsabilidad fuera. Y la realidad es que lo que viene, en los momentos en los que estamos viviendo ahora, precisamente lo que viene es justo lo contrario, es aprender a responsabilizarnos de nuestros propios actos y entender que nosotros creamos nuestro destino día a día, consciente o inconscientemente, ¿no? Pero sí los creamos, ¿no? Hay una frase muy importante de Carl Jung, que a mí me dio un antes y un después cuando la escuché, que es esto, hasta que lo inconsciente se haga consciente, nuestro subconsciente seguirá controlando nuestra vida y nosotros le llamaremos destino, ¿no? Esto resuma que muchas de las cosas que nos pasan, nosotros no somos conscientes de ellas, ¿no? Por eso sí hace falta en estos tiempos entrar más en profundidad en nosotros mismos, en nuestro propio desarrollo humano, entender el origen de nuestra vida, entender cuáles son los patrones y las conductas que traemos del pasado que no hemos conseguido resolver y que las seguimos reproduciendo una y otra vez, ¿no? Aquello que no perdonas te somete y lo que aceptas te libera para siempre, ¿no? ¿Por qué es un libro que está hecho con mucho amor y con mucho cariño? Lo segundo es porque dentro de ese libro hay mucha sabiduría, que ha sido un poco recopilada en diferentes experiencias, en diferentes años, en diferentes maestros y está introducida de una manera muy sencilla y fácil de entender, muy amena, muy entretenida, pero es una sabiduría muy profunda, es una sabiduría que no se habla normalmente, que son conceptos muy importantes de entender, pero que no los podemos, digamos, recibir normalmente en universidades o en escuelas, por ejemplo, ¿no? Y que lo hace de una forma muy fácil y sencilla de entender, y que además produce cambios en la vida de las personas después de leerlo, ¿no? Ese es el objetivo principal.